Sentí que fue casualidad estar en el mismo lugar Y fue inevitable no verte pasar Bailé y me dejé llevar contigo esa tarde en el mar Un beso con sabor a coco me hizo pensar que tú eras para mí Ahora no sé si quiero estar contigo, no sé si lo quiero intentar Aunque yo te quiero acerquita, a veces pienso que es necesidad Nos conocimos de repente, puede que nada sea real Porque el amor se siente diferente, tú eres mi miedo a la soledad Te siento que no es el momento de este sentimiento que no puedo descifrar Te miento si digo que espero algo verdadero Dice que se iba a acabar Hoy las olas del mar Se llevarán lo que vivimos Y nuestro atardecer te tiene confundido Y yo no sé si quiero estar contigo, no sé si lo quiero intentar Aunque yo te quiero acerquita, a veces pienso que es necesidad Nos conocimos de repente, puede que nada sea real Porque el amor se siente diferente, tú eres mi miedo a la soledad Baile Yo me dejé llevar contigo Esa tarde en el mar Y el beso con sabor a coco Me hizo pensar que tú eras para mí